...inscritos al sorteo, les deseo mucha suerte, gracias por su atención y que tengan un excelente día. Los dejo... ...Nacional de Trabajadores de Educación a acudir a un evento de esta naturaleza. Y le digo Trabajadores de Educación porque ahorita hará lo propio Daniel Maximino. Entonces, por esa razón, anteriormente se criticaba muchísimo, muchísimo el otorgamiento de los créditos por parte de Foviste, pero creo que la mejor forma de transparentar el otorgamiento es esta, que directamente, al azar, salgan los compañeros beneficiados con este crédito de vivienda. Lo he manifestado el año anterior, que nos tocó ser partícipes también en un evento de esta naturaleza, de que realmente el trabajo que se está haciendo en Foviste es un trabajo digno de reconocer. Por eso, Guillermo, te felicito, sinceramente por este gran trabajo que llevas en este periodo, y felicitar a tu equipo. Yo fui parte también dentro de las carteras que desempeñé dentro del Comité Ejecutivo Seccional, fui el responsable de vivienda, y creo, creo, las compañeras, los compañeros de Foviste, no me dejarán mentir, siempre hubo mucho respeto por parte de nosotros como organización sindical, dado que el cúmulo de trabajo que se tiene ahí es muy importante, y en ocasiones, el ánimo no está como para poder atender de la mejor manera posible, pero siempre hemos recibido una respuesta satisfactoria, favorable, y no hay absolutamente ninguna queja por parte de mis compañeros trabajadores de educación. Una vez más, quiero congratularme con este tipo de eventos, esperemos que dentro del sorteo haya un número importante de compañeros beneficiados, trabajadores de la educación, y trabajadores también de otros sindicatos. Espero, sinceramente, que todos, todos, nos vayamos satisfechos de haber cumplido con una tarea tan importante como es esto, transparentar el otorgamiento de los créditos, y crear, como organización sindical, como secretario general de la sección 3D, nuestro sindicato, felicitar una vez más a todos quienes participen en este evento. Agradecemos a los 129.739 inscritos, que es el mismo número de registros que en unos momentos más que en unos minutos más. En nuestra compañera lucha por mejorar las condiciones de vida del Magisterio y de sus familias, para encender, palmar en este acto, de una de las instituciones de la seguridad social que hemos ayudado a construir y a consolidar para beneficio de los trabajadores del Estado, y de manera muy especial para los trabajadores de la educación, para los maestros de México.